¿Qué podría suceder si todo el mundo diera un salto a la vez? ¿Qué pasaría si anduviera por doquier contigo de la mano y una sonrisa en mi cara? ¿Qué ocurriría si los dos alguna vez aprovecháramos la oportunidad? Sé que para otra vez llorar muy pronto es, pero lo único que puedo hacer es continuar.